Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo tres perfumes para verano, chicas. Y bueno, mis niñas, en primer lugar vamos a poner uno de la marca de Arabella, que ya no existe, pero ojalá alguna lo tenga. Yo afortunadamente todavía lo tengo, mis niñas. Vean esta fragancia tan linda, chicas, tan hermosa la botella. No tengo la caja, chicas, eso sí ya no la tengo. Tiene muchísimos años este perfume. Un perfume descontinuado, mis niñas, de Arabella. Es un perfume que huele delicioso, o sea, es una delicia de perfume. Vean la presentación, es una presentación veraniega, chicas. Es una concha de mar con su tapadera de perlita que huele... Dios, pero tan delicioso. O sea, es como si estuvieses en un caribe, estuvieses tú en una playa. Pero, o sea, de esas playas que son finas, que son elegantes, esas playas que... Ay, no sé, o sea, chicas, huele tan rico. O sea, no sé ni cómo describir esta fragancia. Mis niñas, me fascina. O sea, tiene un toque paradisíaco. Eso tropical, o sea, es una combinación tan deliciosa de todas que me enamoran. Este perfume no solamente es para verano, chicas. Yo cuando les hice la reseña, pero entra en verano por la forma del frasco. Por eso entra en verano, mis niñas. Si ustedes la tienen, pues bueno, hay que usarla en este verano. Y de preferencia por las tardes en la playa. Si estás en la playa, pues que sea por las tardes, noches, ¿ok? Para una noche muy romántica en la playa. Vamos con el segundo perfumito. Que este es de la marca Shaza. Es el Urban Mermaid. Es un perfume tan riquísimo. Este es tan veraniego. Este sí es un veraniego. Chicas, perdí la tapa. Siempre pierdo las tapas, yo no sé por qué. Miren la botellita. Es como si fuese una sirena. Pues de hecho, así se llama el perfume. Es como si fuera, vean, el cortecito de una sirena. El frasquito, pues el color del mar transparente. O sea, bellísimo, bellísimo, ¿no? Y la fragancia, chicas. Oh, por Dios. O sea, ay, miren. Tanto lo quiero cuidar y disparé para allá. Wow, chicas. Es que es una frescura que me imagino. De verdad, o sea, me siento tan, tan, tan. Tanto como si estuviese en una playa paradisíaca, chicas. Pero fresco. O sea, no es dulce. No tiene frutas tropicales. No tiene flores. No, no, nada dulce. Nada, nada dulce. Nada de dulce tiene. Esto es muy fresco, muy acuoso. Es una fragancia acuosa. Que es perfecta para verano. Para refrescarte en este calor. Esta es súper veraniega, chicas. Porque necesitamos un perfume que nos refresque con este calor. Y no nada más estando en la playa. Sino que en verano, chicas. En verano necesitamos un perfume que nos sienta esa refrescante. Que nos refresque. Que necesitamos esa frescura. Que te dan así como un baño de agua. Simplemente, ¿no? Un baño, una ola de agua. Te toca. Esto literal es eso, chicas. Olas de mar. Que te tocan y te refrescan. Una brisa fresca, agradable. Con unas notas de frescura. De juventud. Ay, no. Está deliciosísimo, chicas. Este es un perfume muy, muy fresco. Acuoso. Que queda perfectísimo. Para verano, mis niñas. Este perfumito lo encuentran en Shaza. Y por último, mis niñas. Este, fíjense que es el perfumito que elegí para verano. Es el Kiss Feather. Este sí es dulcecito. Este yo nada más lo recomendaría, chicas. Para personas muy jovencitas. Muy, muy, muy jovencitas. De 15 para abajo. O de 18 para abajo. Usarlo en verano. Pero no en la playa. No en el día. Sino que por la tarde. Cuando ya va pues un poquito refrescando. Y la noche. Porque sí podría llegar a empalagarte. Por lo que tiene esas notas dulces. Así es que este. Lo siento veraniego por las frutas tropicales que le encuentro. Por eso. Pero en realidad no te refresca. A diferencia de este sí. Te va a refrescar increíblemente para estos calores. Chicas, yo creo que el perfume perfecto. Para este. Esta temporada. Entraría este, chicas. Este y uno que no tengo. El Acqua de Armand Dupré. De Fuller. Uf. Por Dios. O sea, ese perfume. Ese perfume. Es mar. Es acuoso. Es fresco. Ese perfume te refresca. En verdad te refresca. Es como si tú hubieses dado un baño de agua fresca. En estos calores tan tremendos. O sea, verano, chicas. Es un calor terrible. O sea, ya todos lo sabemos que en verano hace un calor terrible. Y el que se ganaría el número uno y el primer lugar sería ese perfume, mis niñas. Ese. Y este también. Este también. Pero sí. Es muy, muy potente el Armand Dupré. Muy refrescante el Acqua. Demasiado refrescante. Que queda perfecto para verano. Y el Eclep de Lebel, chicas. Este sí lo tengo. Aquí está. Este también quedaría perfecto para estos días de tanto calor. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado este top. Nos vemos en el siguiente top. Ahora viene, creo que, el del Día de Niños. Bye.